Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Moreno, ven a mi lado Ninguém va a ficar pelado Oye, 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 oye Oye, 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 oye Seis ya moreno, lo irás Ven, va a lanzar Kuduro Oye, oye, oye Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza